Top 10 Emprendimientos para Recién Emigrados Llegás y obviamente vas a buscar trabajo, pero quizás por motivo de visa, por motivo de idioma, por motivo de llegar endeudado acá o por motivo de querer invertir, vas a empezar a pensar qué emprendimiento se puede adecuar a vos. Por eso le vamos a traer 10 emprendimientos sencillos, medianamente sencillos y hasta un poco complejos que vos podés llegar a hacer ni bien llegás acá a tu nuevo país, tanto Australia, Estados Unidos, Europa, son exactamente los mismos emprendimientos que harías en tu país o cambio un poco las reglas. Les traigo por experiencia e información lo que aprendimos al emigrar, porque somos pronovios, emigrantes sin censura. Como está bastante frío, me puse a hacer un par de videos para también ayudarlos a ustedes a que puedan llegar acá y no solamente conseguir trabajo, porque eso es lo que hace todo el mundo, sino hay un dinero extra, existe la posibilidad para los latinos, para los españoles, para inmigrantes de llegar a un nuevo país y hacer dinero extra y no solo hacer dinero extra, hacer tu propio negocio. Pero no me voy adelantando, para este video no voy a incluir obviamente freelancers, porque freelancers podés ser de lo que vos quieras prácticamente, y por otro lado vamos a ir de los que menos dinero se requiere hasta los que más dinero se requiere. Y esto para ustedes porque lo que vimos ayer se lo contamos hoy, cafecito porque si no... Empezamos con poco dinero, no tanto como una inversión inicial, menos de 500, menos de 1000 dólares. Primero que nada el mundo de la enseñanza, y enseñanza en música, en deporte, en arte, es muy común que vengan latinos acá y quieran enseñar obviamente su talento. Lo cuento como un emprendimiento porque es algo que vos podés hacer recién llegado y que no requiere mucha inversión. Sobre todo vos también conociendo el mundo, porque si vos sos, qué sé yo, un profesor de tenis, te compras una raqueta, haces un anuncio por Instagram y ya podés empezar con uno o dos alumnos. No es muy difícil meterse en el mundo del deporte acá porque pagás una suscripción y simplemente vas, incluso también tienen muchos beneficios para quienes son profesores individuales. El mundo de la música, tener un instrumento, el mundo del arte, tener también un canvas donde puedas pintar, por ejemplo. Eso sí, una desventaja clara de esto es que hay muchísima competencia. Hay muchísima competencia de gente que viene acá y quiere enseñar algo. Por lo tanto, lo que recomendamos en este punto es que ustedes creen contenido. Si vos no creas contenido prácticamente, si hoy no estás en las redes y no le va a llegar tu anuncio a nadie a menos que vos pagues. Pero para ahorrarte eso de pagar, podés hacer contenido desde tu casa, mostrar lo que haces y si sos bueno y apasionado, la gente va a recurrir a vos. Bueno, no. El tsunami interrumpe la grabación. Igual creo que no hay tsunamis en Australia porque si hubieran, estoy hasta la mano porque vivo a una cuadra de la playa. Puesto número 2. Cocinar y vender, obviamente. Similar al enseñar, pero en este caso vas a cocinar y vas a vender un producto. Un producto regional. Los latinos, argentinos, brasileros, chileno, peruano, colombianos, siempre vienen y siempre ponen un puestito de algo, un envío para el día patrio. Por ejemplo, en Argentina para el 25 de mayo, mucha gente termina haciendo locro, termina haciendo humitas. Es muy popular que vos vengas acá y puedas vender eso. Y ojo, atento a esto lo que voy a decir. No es muy común. No hay tanta competencia. Al menos nosotros cuando estuvimos viviendo en Miami, digo no, estaba rotado. Todo el mundo hace empanadas. Pero cuando vos venís al menos en este lado del mundo, Australia, se extraña. Se extraña eso. Y no es tan usual. Claramente ustedes manejarán beneficios, costos, verán si lo hacen un fin de semana, si lo hacen por una fecha específica, si prueban una vez a hacer y si venden bien y si no, bueno, no pasa nada. La ventaja es que siempre hay gente dispuesta de tu país a pagar por eso. Sobre todo si vivís en una capital, en un lugar muy latino. En el caso de nosotros, estamos en Golcos, que es un lugar muy latino, pero al contrario de lo que pensábamos, no hay mucha gastronomía latina y estamos extrañando acá. Así que si vienen acá, cocinen algo. Y la desventaja es que si vos estás en un lugar que no es muy latino, no vas a tener mucha demanda. Por lo tanto, para mí, la de probar con una fecha patria, con un feriado, les podría resultar una buena puerta de entrada para ver si hay mercado o no. Puesto número 3. Vamos con la compra-venta. El clásico confiable que también puede ser un emprendimiento si lo hacen con constancia acá. Y prácticamente lo puedes hacer de lo que sepas. De computadoras, no hay nada más. Computadoras, scooter, ropa, muebles. Yo lo hago con juegos de mesa y lo hago como si fuera casi un pasatiempo, porque a mí me gustan los juegos de mesa. Entonces, a lo mejor compro juegos de mesa, los juego una o dos veces y los termino revendiendo. Y eso me termina generando ganancia. Entonces, siempre que voy a comprar, incluso hasta para divertirme, estoy pensando también, che, pero con esto puedo sacar dinero. Eso sí, es clave saber del mercado, porque vos te vas a poner a entrar a Marketplace y vas a ver un montón de gente vendiendo capas que oro, pero ellos no lo saben. Entonces, cuando vos lo compres, vos tenés que apreciar al producto para que suba el valor. Vos tenés que hacer una buena descripción del producto, unas buenas fotografías, contar un poco, hablar, venderlo. No es simplemente comprarlo y publicarlo así como está, porque esa persona que lo publicó se lo quería sacar de encima, pero vos le querés sacar una ganancia. La ventaja es que no sueles perder mucho dinero. Por ejemplo, vos compras una computadora y no la pudiste vender muchísimo más caro. Entonces, a lo sumo salís hecho, la vendés al mismo precio y te la sacás de encima. Y la desventaja es que es difícil sacar márgenes reales, buena ganancia cuando lo que vos estás vendiendo no son autos. Si vos estás vendiendo, qué sé yo, flores, y es difícil que con la compra-venta saques algo. Si vendés espejos, y no sé, tenés que aspirar siempre a más. Por ejemplo, la tecnología, la electrónica, autos, motos. Si vos estás en ese mundo, acá es muy fácil adquirirlos y sin usarlos, sacártelos de encima con una ganancia. Puesto número 4, ofrecer servicios a domicilio. También podría entrar lo de la enseñanza, porque podrías enseñar idioma o guitarra a domicilio, pero me refiero en este punto a otros términos. Por ejemplo, peluquería a domicilio, manicura, masajes, limpieza, pasear perros. Los servicios que vos puedas prestar y la gente, a ver, cuando vos estás en primer mundo y eso es algo que aprendí acá, es bastante cómoda. Y ellos prefieren pagar un poco más a tener que sacar el auto y moverse. En esa búsqueda, vos tenés que ser el que se mueva, el que diga, no, quédate tranquilo, vos quedate en tu casa, te voy a cobrar 10 dólares más, pero vos quedate, ah, bueno, listo. Yo, sinceramente, por 10 dólares, si alguien me viene y me trae algo acá o me viene a hacer un servicio acá, tranquilamente lo pagaría. Y la desventaja por ahí es que tenés que tomarte el tiempo de construir una clientela. Tenés que ser constante, porque si no, vas a tener mucha gente esporádica que no te va a llegar a sumar lo necesario como para que vos digas, bueno, acá hay negocio. Suscríbase si les va a interesando, porque todas estas experiencias y videos lo estamos sacando de lo que estamos viviendo justamente acá. No precisamente ahí atrás, porque se está viniendo un tsunami, pero acá en Australia, en Estados Unidos, en el tiempo que estuvimos en Europa, aprendimos mucho de mucha gente que está emprendiendo. O mismo nosotros con algo que empezamos nuestro emprendimiento estando afuera, algo que nunca habíamos hecho en nuestro país, y afuera están más que abiertas las puertas. Vamos con un dinero medio. Este dinero medio quizás fuera el resultado de tus primeros 2, 3, 5 meses trabajando, cuando ya empezás a juntar unas 4 cifras, ahí podrías empezar a pensar en estos términos. En el puesto número 5, comprar algo para alquilar. Ya estamos pensando en bicis, en scooters, en motos eléctricas, en motos, en motos de agua, en cosas así, en tablas de surf. Quizás son esos productos que siempre están en demanda, simplemente tenés que saber cómo posicionarte en un mercado. La desventaja, y por qué también suele tomar un poco más de tiempo, implica un poco registros, licencias, conocer las leyes, no es tan sencillo como comprar cualquier tontera y alquilarla, porque un auto no lo podés hacer. Pero quizás una bici lo podrías hacer, esa se la dejo para ustedes. Puesto número 6, servicio de limpieza. Por algo es muy común y es muy fácil oír a la gente que se dedica al servicio de limpieza. ¿Por qué? Porque simplemente hay negocio. No es una industria que a mí me interese mucho realmente, ni para participar, ni para emprender, pero entiendo a la gente que lo hace y por qué lo hace. De manera muy reducida y limitada, es comprar el equipo, contratar a la gente y hacer publicidad. Ni siquiera la tenés que hacer vos a la limpieza. Es crear una empresa que contrate otras personas y que las derive a ir a limpiar el lugar donde sea asignado. Como ventaja, si vos sabés cómo vender servicios, podés sacar contratos millonarios acá sin la necesidad de vos tener que limpiar un solo baño. La desventaja es que tenés que incluir sí o sí personal, a menos que vos quieras ser un autoempleado, en el cual simplemente sería como conseguir un trabajo. Pero si vos lo querés hacer más emprendimiento, deberías tener que lidiar con personal. Número 7, creo que va a alquiler de elementos para eventos. Elementos, materiales, artefactos, equipo. Equipo para eventos. Lo principal suele ser electrónica, cualquier cosa con luces, con sonido, con bolas LED, con drones. Acá es muy barato comprarte todo eso. Y si vos sabés cómo funciona, porque también es el hecho de conocer qué es lo que requieren y cómo publicitarlo. Si vos sabés bien y estás metido en ese mundo, podés comprar ese equipo de manera no muy cara y alquilarlo. O incluso también cosas de niños, toboganes, inflables, metegoles. ¿Cómo se llaman en sus países? ¿Metegol? En Argentina se llama así, pero creo. Estoy bastante seguro de que no se llama así en todos lados de Latinoamérica. Si les interesa compartirlo, dejen en comentarios. La ventaja es que eventos hay siempre. Por lo tanto, trabajo va a haber siempre. Casamientos, fiestas, cumpleaños. Todo el mundo va a necesitar luz, incluso para cosas privadas también. Y la desventaja por ahí sería introducirse en el medio. Saber qué cosas están en tendencia, cuáles son las demandas y cómo también publicitarte. No para que te consuman la gente latina, sino para que te consuman los locales. Número 8, puestos de mercados o ferias. Las ferias son muy populares en todo el mundo y también lo son en Australia, también lo son en Estados Unidos. Son ferias que sea un solo fin de semana y vos también podés hacerte un lugarcito en ellas. Si tenés algún producto, algún servicio y no estás tan confiado de saber si va a funcionar o no, podrías firmar un contrato a corto plazo para darle una monedita, tirarle una ficha y ver si pega, si no pega, si a la gente le gusta o no. La ventaja es que sería una manera low cost de abrir tu propio puesto y no deberías tener que pagar alquiler más que el permiso a la feria en sí para poder tener ese puesto. No es lo mismo que vos tengas que adquirir un local para vender, factura, así que si cierra, perdés muchísimo dinero, en este caso no pasa. E incluso también podrías contratar a alguien más para que trabaje ahí y no necesariamente tener que ser vos quien va. Y la desventaja, realmente pensado desventaja, no creo que tenga muchas desventajas. A mí me parece una muy buena idea. Así que fichen esa si les interesa. Y vamos al final, las que suelen necesitar un poco más de dinero, que ya quizás estamos hablando de tu primer año, dos años, tres años, ahorrando de manera constante para poder emprender en estos términos. Los famosos food trucks. Es prácticamente como una feria, pero ya tendrías algo propio. Está muy buena la idea y suele estar relacionado con el mundo de la gastronomía. Si vos ya empezaste a vender desde tu casa y viste que pega y decís, bueno, quiero crecer, pero no me animo todavía en local y quizás no hay feria en tu lugar, quizás hay food trucks. La ventaja es que los food trucks nunca están solos, siempre están puestos uno a la par del otro. Entonces por inercia misma vas a tener público que vaya ahí, independientemente de que vos hagas o no hagas publicidad. La desventaja por ahí será la licencia que tengas que conseguir, que tengas que contratar personal, que tengas que entender qué food truck comprar, porque también es una inversión importante. No voy a decir una inversión desorbitante, pero sí una inversión importante. Y el último punto que lo tenía que incluir, aunque yo sé muy bien que no es un emprendimiento, es la franquicia. ¿Tenés dinero y querés hacer algo certero, de bajo riesgo, que ya exista, que el mundo ya consuma, podés abrir una franquicia? ¿Cuál es la ventaja? Que podés adquirir un negocio que ya funciona, simplemente tenés que poner la plata. Yo me acuerdo cuando estábamos en Argentina y hablábamos con mi vieja, siempre decíamos, no, deberíamos abrir un Starbucks en mi provincia, porque en mi provincia no hay ni siquiera un Starbucks, y es algo segurísimo que todo el mundo sabe que funciona. Sin embargo, ahí tendría que venir el señor Starbucks a controlar si mi ciudad funciona y me requeriría un montón de dinero. Bueno, eso por lo general no suele pasar en el primer mundo, porque en el primer mundo de Starbucks hay cada dos cuadras, McDonald's hay cada dos cuadras y todas las cadenas rápidas también, y quizás no sea tu pasión, pero si vos querés poner algo certero, simplemente sería contactarte con ellos y poner la plata, que sí, va a ser plata, va a ser 50 mil, 100 mil, 150 mil dólares, pero es como vos la pones, contratas un par de empleados y eso va para adelante solo, porque vos viste alguna vez quebraron un McDonald's, yo no ves ninguno y no creo que vaya a pasar. Y la desventaja es que ya no va por el lado del emprendimiento, sino que ya va por el lado del negocio, del modelo del negocio, de la inversión, del asesoramiento, de cómo poder llegar a aplicar para tener un negocio en otro país que no es el tuyo, es más papelerío, pero también, como les dije, hay más frutas al final del túnel, fruta al final del túnel, luz al final del túnel, fruta, quería decir la fruta del árbol, la luz del túnel, ahí va. Y les dejo dos finales como bonus track, que no sabía bien dónde ponerlas, pero quería mencionarlas. Primero que nada, emprendimientos online, venta de consultas, cursos, mentorías, asesorías, ya lo dije en otro video, a mí me encanta que la gente se dedique a lo que ellos quieran y hoy por hoy tenés que estar en internet, porque la realidad es que si vos no estás en internet, no sos nadie, nadie te conoce. Lo complicado de esto es que tenés que tener una comunidad, porque si vos sos muy talentoso, de poco y nada sirve, tenés que tener gente que te quiera a vos, que te siga a vos y que te consuma a vos. Pero está abierta la puerta, sobre todo para que lo hagan por el simple hecho de que les guste, no piensa que lo van a hacer, que van a empezar a crear reels para ganar dinero, porque no es así como funciona, háganlo por placer y quizás descubren un negocio. Y número dos, algo que también es gracioso, pero que funciona muy bien, las vending machines. Las vending machines son las maquinitas de la Coca-Cola, que vos ponés la monedita y cae así, que no son muy populares quizás en Latinoamérica o en Argentina en sí, no se las ve por ningún lado, no sé si por qué las roban o por qué, pero no se las ve, pero en Australia, en Estados Unidos, Japón, una locura, están en todos lados. Tiene un tema de licencia, de saber dónde tenés que ponerla, del mantenimiento, si te interesa meterte en ese mundo que no es tan complicado como parece, bueno, en realidad no parece complicado, si te interesa meterte en ese mundo, puedes sacar tus 100, 200, 300 dolaritos extra sin tanto esfuerzo más que ir al super, comprar gaseosas, ponerlas en tu máquina y recoger el cash. En sí, 10 emprendimientos para que ustedes tengan a mano para cuando vayan a venir a otro país, sepan que otro país, no por pasar a vivir en el primero mundo, te va a venir el dinero de arriba, tenés que trabajar, tenés que buscarlo y sobre todo tenés que buscarlo por tu propio negocio. A toda gente siempre le digo que tengan que abrir su propio negocio y dedicarse a lo que se apasiona porque al final del día eso es lo que le va a llenar su alma y su bolsillo, las dos cosas, golazo. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Ezequiel y esto fue Brono Vivos.